hola a todos como están bienvenidos a un nuevo martes de cancerbero y como pudieron ver en el título vamos a estar reaccionando a na así que comencemos con este vídeo gracias mi cerebrito está muy retorcido no hay equivocaciones cuando en trompo en mis canciones como un trompo danza en mi mano es panza hermanos reaccionen consumo pizza como un cigarro en mis fauces no respondo por traumas que causen tanto rap de un cáncer parce tu sabes que soy si pero no me conoces don't have any choice contra este que rima como los dioses title boss eh no jose como coño esto no voy a frenarlo tanto porque dura muchísimo pero en la primer parte que dijo lo de castro dictadura contra los demás raperos y ahora en esta parte dice no tienen ninguna opción contra mí contra el estará rima como los dioses o a un tayron o can solo le voy a decir de las dos formas chicos con 20 nuevos no pararé hasta que usted se choque con la pared lo haré y que se sienta como un puré mire pire y olvídese yo soy poquítico de fe que tiene de creer que va a poder contra el que toma y siempre tiene sed de grima hacer algo que valga la pena diablo hablo y algo que provoque escucharlo cargo tanta rabia que me dicen el rabio adiós como cuando ella pone en mis labios sus personas así muchos sienten cuando les canto es algo delicioso como el ron más amargo no me canso de pisotear de la cara se que te arrecha ve como te aplato sin poder hacer nada es un susurro zumbando que no te deja dormir y cuando vas a salir está sonando el tema que te emburro no sé que van a ser para para esta plaga tendrá que prohibir el internet en toda américa para ver si así no salen las rimas que ustedes saben que en estos momentos están oyendo hasta los hijos el chávez yo soy el chamo gonzález busqueme nares somos on the ground como en todos los barrios de petares se acuerdan de lares? oh wow ahí si que pasábamos horas eh los que se acuerdan para los hornos la carrizalera hasta el valle y un millón de zonas under donde se bate el casabe ¿sabes? muchos dicen que estoy loco y delven un poco a veces pienso tengo un mecanismo inmenso dentro del coco la doctora dice que me deben medicar pero ¿sabes qué? en el fondo me fascina olvidar es tan brutal algo natural de mi cromosoma un tairito y un cáncer vero matándose en mis neuronas como tú vas a compararme con un idiota si se nota que tú no eres más que la copia una copia soy el tangan ustedes no están tan conscientes que no hay más man que suene tan excelente como banja decir que no soy la muerte si cabe que canto le clavo un dardo justo en la mente ahora la moda es decir que no son moda todos con la misma coba más brujas que las de las escobas como las odas de meruda como tabacos de cuba especiales mi rap como una supernova dos horas rapiendo estoy desde los once cuando se escuchaba más la corte imperia que el de once y entonces ¿cómo pretende meterme en datos por liebre? por casa, presebre, piojo, por liendres los pesco siempre obviar en hip hop es lo que hago baila mis neuronas tal cual como en las discos tu rabo soy clásico como el chavo del ocho comparado contigo soy yo la hay pasqueado peleando contra un mucho coño escribo ya por vacilón o en seriedad con ron soy un hijo de puta en esta mierda del rap quien no me ha visto subestima típico de los que creen que mientras más cara el culo más tiene rima pero mira se volteó la tortilla niña pilla yo en mi silla relajado sentado cruzando la rodilla maquinando mientras muchos están faranduleando yo fabricando la bomba con la que planeo explotarlos me temo que a veces descanso de ser bueno como cuando no quieres besar si no acaba en los senos algo así más o menos tal vez un poco más obsceno cuando se trata de un lápiz y un papel y un lapicero cancerbero que estás puteando ya suena en javiario como si yo pagara pa'yola pa' sonar en tu barrio tu eres bruto lo ves que estoy viendo crecer los frutos si tu carrera tuviese cara juro que le escupo realmente para mí es eso es que no no sé no no se me hace que sea una persona que así con mucho odio que odia todo el mundo sino que odia las cosas que pasan no como en cada uno de sus temas que fue diciendo muchísimas cosas no no sé yo creo eso que él dice lo que piensa que por eso odia lo que pasa como un clavel en el pantano por ahora el tiempo dirá quién son hermanos y si no hay tranquilazo me iré como vine al mundo solitario como un perro huyendo a lo profundo y de tus padres que no puedes parar de escucharme que de hip hop tienes hambre como un vampiro por sangre dile a tus hijos que dejen de analizarme o pueden terminar con el cerebro volteado por mi madre dejaremos de reaccionar acá no mentira si es cierto que hay algunos temas que yo no los volvería a escuchar y hay otros que sí no gustos son gustos me voló la cabeza eso que dijo tengo miedo de decir lo que quiero y acá si no arreglo los temas me gusta que suenen feo distorsionado como cuando veo un mamagüevo que sé que me envidia y cree que tayron se chupa el dedo becerro a otro perro con ese hueso esto suena espeso para que vacilen hasta los presos de exceso de su vestima vuelque por eso a goliar le lanzaron piedra donde nadie pone yeso brutal lo que ha dicho y realmente es cierto no porque a goliar le pegaron en la cabeza david como si bien conoce la historia y claro ahí quien le va a poner yeso yo te juro por todo que quería hacer un coro pero te aseguro que aquí no hace falta nada yo no pido petróleo solo digo lo que obvio tiene amor y odio ya aquí no hace falta nada yo no pido petróleo solo digo lo que obvio tiene amor y odio ya aquí no hace falta nada más volumen puede ser volumen puede ser quienes me odian cuídense llaves se les se mete aquí no hace falta nada y y Wow, realmente es un tema muy, pero muy bueno, muy profundo Y perdón con lo que voy a decir Porque sé que a muchos no les gusta Cáncer Vero Pero realmente yo noto que él es un rapero que va muy adelantado Era muy inteligente el chabón Sabía lo que decía y lo que hacía Y sí, sé que a veces le digo era, a veces digo es Pero bueno, nada, ustedes me entienden Yo creo que en ese tiempo en el que él rapeaba Muy pocos decían lo que sentían y lo que pasaba a su alrededor Y hoy también no hay tantos que digan las cosas como son Pero hay alguno que otro Muy buen tema, no tengo más nada que decir, me encantó Así que nada, déjenmelo en los comentarios Qué temas quieren que vaya reaccionando para el próximo martes Y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video Pero hasta entonces, no dejes de sonreír y disfrutar la vida Bye